oye a ver qué bonito es bonito yo lo alumbrado y de ese bonito el cabrón no se deja tirar con donde no se deja tirar noche a noche viene de cervantes hoy viene un montón de ganado ahorita no 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 de por allá yo siempre me he preguntado una cosa el árbol de amatillo no es el matapalo no es que este mate dicen que siembra un bastaguito de este mate si se le pegó tiene vida y se secó también se muere quien se muere el que lo siembra que no por cualquiera tiene huevos de sembrarlo si no se pega y el palo se murió se murió también el que lo sembró esta clase de amate esta clase de mates así sí y de ahí todo amate usted lo puede sembrar sembrar y se pegó y si se secó pues siempre vive pero éste no dicen o sea que por ejemplo si yo siempre un amate de este usted va a cortar una por pero nace la semillita nace las de la semillita nace la semillita o es una barrita barrita de algo es que yo nunca he visto un palito chiquito y que y bota matillos vaya por eso le digo pero yo nunca pero no 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 ese no tiene semilla debe sembrar el el estacón ahorita voy corto una ramita ahí y hasta la siembra si esa rama que cortó usted este de brotón y lo sembró y él se seca y todo se muere se muere usted si se le pegó tiene vida y de los árboles que siempre se han dicho que allí pues hay malo que dicen que este palo para hacer un impacto le sale porque viene a hacerlo ahí debajo de un palo de éste ya hay en ningún palo debe ser de éste de éste no es que yo me voy para un palo de guachimol y ahí lo voy a hacer no debe ser de éste que siembran porque dicen que el que siembra este palo y se le pegó es porque hacen pacto porque este señor había uno que trabajaba con él y ya le habían dicho que era impactado y entonces vino aquel y supo le dijeron va usted va a morir porque porque el señor es impactado y entonces vino dicen el baboso va ya no quiso trabajar con él y le 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 voy a decir a la casa fue él le dije que le dijo usted es impactado y que le dijo va si dice que le dijo ya no voy a trabajar con usted le dijo así le dijo sí hay por eso nos va a trabajar con que jodida y que le dijo él si a vos te tenía nombrado hombre y que le dijo ahí más lo asustó entonces bajo de estos palos pero mire no cualquiera lo siembra lo que me parece que hay bastante mire y hay unos chulitos estos palitos son antigüedades estos palos vamos a ver si los podemos abrir aquí son antigüedades son antigüedades viejo pero lo que mire lo que yo le quiero enseñar a los amigos es esto mire viejo mire los palos se miran tétricos se miran feos para que vamos a hablar mentira pero aquí hay chula de palos desde la propiedad que ese raicero ese raicero se mira horrible pero lo que lo que lo que yo le preguntaba mire pues este palo de coco que está aquí mire como lo tienen me porque será pues mire este es un palo de coco pero yo creo que no es del mismo mire como lo tiene el mismo mate y no de aquí vienen las raíces por eso yo le digo si no es el mata palo no porque la presión que tiene es allí donde hablábamos en la mañana que mata palo es otro mire yo lo conozco es allí donde hablábamos en la mañana que la tierra da vuelta para allá mire por los pejucos así es movimiento así el movimiento dice tierra dicen a mí no me consta pero dicen que el movimiento según para donde se enrollan los pejucos así es así el movimiento pero mire lo tienen ahorcadísimo pero no lo ha secado no de este palo el mata palo lo seca el mata palo lo seca vaya mire de este palo que están aquí ellos porque mire ese está peor mira mire pero no vamos a negar que tiene una sombra bonita va a nombre no parejo lo hacemos para que el ganado esté ahí mire ese palo si es que hasta el otro si hay hasta otro para el otro y hay más y vieran el terreno de grande de este palo de este palo mi viejo es que hablaba la señora que dice que le decía y vos cuándo me va a enseñar a la florcita vos cuándo me va a enseñar a la florcita dicen que florea pero no pero le hablaba bien tierno al palo y de tanto ir y de tanto ir le cayó aquella flor blanca pero con un aroma dice que era virtuosa sí y dice que ella y porque yo como le conocí una flor nunca jamás yo voy a ver una flor de este palo y de ahí todito palo florea todito palo de mate menos este menos este menos este porque ustedes dicen que que aquí es alguno que quiera platicar con el mero cabudo y todo aquí dicen que le sale aquí hay que venir aquí de reclamarlo gran poder mire no de palo no vamos a negar que la sombra es una maravilla pero que también tiene de cualquiera porque aquí aquí yo yo bastante buruca y ya mira entra allí ya va a ver un dedo dormido yo no es mentira se ha oído mandar todo esto ha oído bastantes cosas usted aquí sí como que ha oído no sé si será el patrón y todo pujan todo y yo he salido a ver y todo y no hay nadie pero que asustan 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 sí pero es que mire esto fue lo que le quitó la teja mire la teja y y y y toditas las reglas se llevaron mire todos se llevaron aquí había una prensa de 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 reglas chulada no merece una me dijo si se viene para acá me dijo le voy a poner techo nuevo me dijo para que no se moje me dijo le mandó a poner ese techo mire el techo ese pero pero usted tiene las agallas suficientes para estar escuchando burucas aquí sí hombre si no le digo que aquí pasa un gato para acá me pega unos miagreos y se me queda viendo el desgraciado don modesto ya que andamos tocando la parte de los árboles el funera estábamos hablando pero me dijo que usted no conocía el funera no el funera es un árbol precioso carísimo y en el salvador se van a prisión quienes los tocan yo conozco solamente y es y es delicado para que lo vayan a volar y todos lo pueden llevar preso a uno es el nogal y me han dicho que no hay hay nogal blanco pero eso no me lo puedo yo solamente del cordoneadito bien chulito nogal nogal se parece al cedro pero no es pero no es cedro que tanto es cierto que el árbol de tamarindo el que da la fruta de tamarindo se tarda añales en dar fruto no sé yo he escuchado que dicen el que siembra tamarindo otros decían que a los siete a los siete años pues escuchado yo que dicen el que siembra un tamarindo por ejemplo hay tu tamarindo ahí está si el que siembra tamarindo dice no ese se va a morir y nunca va a comer tamarindo entonces yo siempre me he preguntado será a mí me han dicho que a los siete años ya comienza a dar en calla pichón tamarindo tamarindo porque este bota este bota tamarindo bota tamarindo yo quisiera como esto que bajo de este árbol nos muestre algo que yo jamás había escuchado ahorita les vamos a decir a los amigos de qué se trata lo que yo me dejó impresionado usted hoy en la mañana que yo nunca había visto había visto de cualquier cosa menos de eso ahorita les vamos a explicar de qué se trata